¿Qué más viene? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahorita venimos de Mil Tocadas, estuvimos también en... O sea, acabas de tocar en Veracruz, ¿no? Hace poquito, ¿no? En Puebla, estuvimos en la Sierra de Puebla, en Cochinaco, estuvimos... Minadito. En Reforma, Chiapas. Que el maestro Macías, mi maestro, estábamos inventando una rola que acabamos de inventar juntos. Y le digo, oye maestro, tú que eres de Chiapas. Vamos para allá, para Reforma, Chiapas, a aprender, ¿dónde está Reforma? ¿No sabe dónde chingaste eso? Si tú eres de Chiapas, no sabes dónde está. Está pegadito de Chiapas con Tabasco. De hecho, yo tenía una villa hermosa y son como media hora para... ¿Cuál Macías era? Nuestro Jorge Macías. Ah, Jorge Macías. Sí, sí. Entonces, ¿compusieron juntos una rola? Sí, sí. ¿Y ya tiene título? Todavía no me alejo. Es eso de... Íbamos juntos en una pecera. En un día cualquiera. Íbamos tú y yo en una pecera. Qué bueno, pues para un próximo disco, obviamente, ¿no? Entonces, es que mi maestro, estábamos contorreando y yo estuvimos en Reforma, Chiapas, en Vallarta, con los bikers, con Chinango, Puebla, en el maratón de la Ciudad de México. Ajá. Pues ahora, cuando estaban llegando los atletas, que corrieron 21 kilómetros, pues ahí le estábamos cantando. Recibiendo con música. Felicidades campeón, felicidades campeón, bien hecho. Entonces, pues, mi tocadas, ahorita pues tenemos otras tocadas, lo que pasa que, pues yo nada más, lo pude y dice, pero a mí estaba un bailador, oye, ¿me traes a tu chava? Y yo, no, güey, ella es la que me trae a mí. Jajajaja. Yo, ahora sí que, la que sabe de qué lado más que me trae, yo nada más sé que vamos para tocar, pues. Así que te diga yo, va a estar tan bien del tipo, ahorita venimos de cualquier cantidad de tocadas y vamos para otra cantidad de tocadas. O sea, aventamos una gira que estuvo en California, acabamos de estar allá en San Diego, en Ana, Jaime, en el Luzazo Club de Los Ángeles, en Santiago. Claro, parece como es en la rueda, ¿no? Mientras el cuerpo aguante, ¿no? Como comentaba, mientras tenga salud y da disposición para poderlo hacer, jale, leiga, ¿no? Porque te digo, ¿cuántos no ya se han elevado? Yo veo cómo se elevan los niveles, y digo, ay, güey, es que en un segundo, en un segundo vale más, sí. Pero bueno, pues, ojalá que tengamos a Alex por muchos años, carnal. Bueno, pues, por este año, seguiremos localroleando unos dos, tres mil años más, y lo principal, creo que debemos de comunicar más directamente cada vez, el sentir de la raza en nuestras canciones. Es que la raza me pide que la rola de la reforma política, la rola de la reforma energética, la rola de la Casa Blanca, la rola de la Casa Blanca, la rola de la Casa Blanca, ¿sabes? No, pues, ahora sí que, y las rolas que ya están, le quedan todas, 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 le quedan todas. Pues, un abrazo, vean, le estoy como, ajá, dime, ajá, gracias, dime. Nuestros impuestos están trabajando en el disco, dice, la familia de Echeverría, a un gran viaje se piró, doña Esther y su marido se fueron a dar un rol, porque nuestros impuestos están trabajando, pero ahora dice, la familia Peña Nieto vive en una gran mansión, la gaviota y su camote tienen un pinche cacerón, es que nuestros impuestos están trabajando, y cada día hay que pagar más. Gracias, Alex. Un abrazo.